El siglo XXI ha cambiado muchas cosas, nuestra forma de comprar, de aprender y también de encontrar pareja. Las aplicaciones para contactos han experimentado un boom en los últimos tiempos, más aún tras la pandemia. Su uso se normaliza y refleja los cambios en una sociedad más tolerante con relaciones más esporádicas. Detrás hay ya un negocio multimillonario que cotiza incluso en bolsa. Y como todo, estas aplicaciones tienen ventajas porque amplían las posibilidades de encontrar a nuestra media naranja y también riesgos como los engaños o estafas. Sin darnos cuenta, las cosas del querer han cambiado. El matrimonio para toda la vida ha ido dejando paso a relaciones efímeras y diversas. Una revolución que han facilitado las aplicaciones de encuentros. Celestines 3.0, con nuevas estrategias para unir a usuarios que buscan compañía o un nuevo amor. Han desbancado a los locales de copas como los lugares donde es más rápido conocer a gente o ligar. Son las aplicaciones de citas. Han evolucionado con nuevos algoritmos para conectar perfiles afines, incorporando también a todo tipo de orientaciones sexuales y proponiendo más experiencias para romper el hielo, desde que dadas a conciertos a citas a ciegas. Dar con tu alma gemela, una aventura, un engaño, todo puede pasar en estas redes. Puede ser que sea un rollete, un café, una cerveza, cualquier... Espérate lo que no te puedes esperar y eso te puede ocurrir. Me ha permitido conocer gente muy interesante. Ya según el uso que le des, ahí es donde está el riesgo. Y, por supuesto, de la persona que la está usando. Nunca sabe quién está detrás de ese perfil. Creo que hay que tener mucho cuidado porque hay mucho listo y hay muchas mujeres solas que se dejan embaucar, pueden sacar lo más grande. Con este simple movimiento, haciendo swipe, elegir o rechazar, gustar o pasar inadvertido. Así empieza el juego. Un divorcio llevó a Joaquín hace seis años a resetear su vida. Un trance complejo que sobrellevó con la ayuda del deporte y unas cuantas aplicaciones con las que intentó abrir nuevas puertas. Cuando tú te divorcias, estás solo. Y tus amigos y todo tu entorno de toda la vida, pues, tiene normalmente su familia hecha, están casados y es una manera de poder conocer gente nueva. Usado Tinder, Lobo, Badoo, el Poff. Este tipo de aplicaciones te permite, como yo siempre te digo, no ser un cobarde, como se puede ser en la vida real en la calle. En la calle es muy difícil, bueno, cuesta más trabajo acercarte a una mujer que te gusta, presentarte, hablar, por aquí sí te permite decir cosas que no diría y poder entablar una conversación mucho más dinámica, tranquila e inclusive picante. Andrea prefiere que preservemos su anonimato. También fue un divorcio lo que le llevó a estas páginas. En ella se encontró una relación estable que ya acabó, personas interesantes y otras muchas vacías. Me resultó divertido la opción de conocer a personas desde mi propia casa y seleccionar a quién quería conocer y a quién no. Yo no busco a un hombre que me mantenga, porque gracias a él tengo un trabajo. Amigos también tengo, o sea que lo que me apetece encontrar es compañía, es alguien que piense en ti, que esté por ti, que te mime, que te cuide, que se deje querer, que te quiera. Pues un poco lo que buscamos todos, porque yo creo que en el fondo es lo que todos queremos, porque todos los que estamos ahí de alguna manera estamos solos. Yo voy a la aventura. Bueno, mi última pareja la conocí por Tinder, por este tipo de aplicación, que si no hubiera sido por esto no hubiéramos estado. Hombre, al final vamos todos los que vamos, la verdad es esa. Pero bueno, en principio todo empieza por una amistad y bueno, si hay feeling y hay química, pues genial. Y si no, pues has conocido a alguien, yo tengo amigas que he conocido a través de estas aplicaciones y son muy buenos amigos, o sea que todo no tiene que acabar en la cama. Hay gente que solo quiere jugar, experimentar, pasar el tiempo y hay otra gente que busca una relación mucho más estable y utiliza internet para ir. Rufo y Daniel comparten su día a día en una casa donde abundan los corazones. Uno es médico, otro abogado y economista. Orgullosos de su relación, planean casarse en un par de meses. Antes de conocerse ya accedían a Grindr, la principal aplicación de citas destinada al colectivo gay. Ahora la utilizan en sus viajes para organizar fiestas y como pareja liberal. Es una herramienta que puede ser útil para conocer gente y pasar un buen rato juntos y si nos apetece y estamos de acuerdo los dos. Juntos y juntos. No vamos a ir separados, pero que podría ser una pareja abierta, pero no es el caso. La pareja liberal es que ambos, la pareja, para su disfrute y deleite, utilizan a otra pareja o llamamos a otra pareja o parejas o personas a personas. Lo que está claro es que hay que diferenciar es el amor del sexo y eso sí que lo tenemos nosotros muy bien claro. Las aplicaciones son espejos de los cambios que estamos teniendo en la sociedad a nivel de conocer gente, de mantener relaciones sexuales, de formar parejas, de formar familias. Quiero tener encuentros, es decir, creo que amplía mucho y visibiliza el cambio que está sufriendo la sociedad para bien. Cuestiones que hace unos años eran cuestiones que estaban muy sancionadas socialmente, que se señalaba a la gente. Ahora hay una tolerancia amplísima. Todo es legítimo si la pareja lo considera legítimo. Y eso es lo que está dando lugar a una pluralidad de tipos diversos de parejas. A parejas de dos, parejas de tres, parejas abiertas, parejas poliamorosas. Porque si eso la pareja lo considera como legítimo, no hay nada de fuera, como ocurría antes, que te diga esto está bien o esto está mal. Es lo que la pareja decide. Altura de miras que, paradójicamente, contrasta con algunos estigmas que aún hoy arrastran estas apps. Sigue habiendo muchísimo prejuicio en decir, oye, pues tú y yo nos conocimos en una aplicación. Y es raro y curioso a la vez porque está a la orden del día. Existe ese miedo de, ¿qué problema tendré si tengo que recurrir a una aplicación para conocer a gente? ¿O qué tipo de vida estoy llevando si no puedo encontrar a alguien tomándome una cerveza? La gente lo que está buscando es esa compañía, esa conversación y ese encuentro con alguien. También es cierto las vidas que llevamos, los horarios que tenemos. Personalmente voto por volver a la opción conocer personas en la calle, que me gusta mucho más, indudablemente. En la calle me refiero pues tomando una cerveza. Pero es que eso ya no se hace. Por lo menos desde hace un tiempo para acá y en mi círculo de amistades no es costumbre. Al principio yo me acuerdo cuando empecé hace esos ocho años largos, se veía incluso mal. O sea, tenías que tener cuidado porque la gente pensaba que ahí solamente se metían personas que buscaban sexo y que estaban ahí en un catálogo de exposición, ¿no? Pero es que hoy por hoy estamos todos, vamos, casi todos, ¿no? Dicen que es un mercado. Sí, es un mercado. Al fin y al cabo cuando te creas un perfil de más estás vendiendo un producto, te estás vendiendo a ti mismo para atraer a alguien. A ver cómo está el catálogo de cromos hoy. Pues yo creo que te sale lo mismo que a mí. Bueno, hay muchos chicos con el punto verde, esos que están conectados. Tú lo que ves es una foto. Una persona es mucho más que una foto. Esa es una de las desventajas de este tipo de aplicaciones. Pero, ¿cómo funcionan exactamente? Veo un perfil, lo pincho por si tiene más fotos y, por ejemplo, ya, me gusta, pues le doy para adelante y ya sale un like y le voy dando. Yo luego ya está lo que es mi perfil. Si da la casualidad que ya ha visto tu perfil y también le ha gustado, pues se llama Macho. Y ahí empiezas a escribir. Estas son 10 personas que dicen que tú le gustas, que ya te han dado un like. Tú pasa a ver quiénes son, ¿vale? Pues tienes que pagar. Las tienes que pagar. Si no, no hay manera. Y claro, Cupido se llena la cartera. La reciente salida a bolsa de Grindr, con 11 millones de usuarios, ha destapado un negocio de 2.000 millones. El valor de su gran competidor, Mass Group, matriz de Tinder, es aún mucho mayor. El negocio va más allá de hacer pagar para multiplicar las opciones de encontrar una persona afín. Las plataformas, una vez que alcanzan un tamaño determinado, son máquinas de hacer dinero. El nuevo oro negro de la economía son los datos. Este tipo de plataformas funcionan buscando gente similares para que de alguna manera coincidan, pero mientras tanto están pidiéndote información. Esa información después la utilizan mediante sistemas de inteligencia artificial para perfilarte. Y ese perfilado de las personas les sirve a ellos después, por ejemplo, para venderlo a empresas que hagan marketing y colocarte los productos de una forma muchísimo más concreta. Podrían llegar a vender cualquier cosa. Esa posibilidad de retenerte dentro de la plataforma cuanto más tiempo posible, mejor, para obtener más información de ti, pues lo van a hacer. Cesiones de privacidad en unas aplicaciones en las que hay que discernir qué de verdad hay entre lo que se dice y se muestra. Se miente más que se habla. Cuando tienes un match con una mujer que es guapísima y de multipaso, di tú que ya huele raro, que no es lo normal tampoco. Los perfiles falsos los vuelo a kilómetros. Igual que las fotos con belleza infinita, también las vuelo muy pronto. Entre los perfiles falsos navegan los impostores, como el de este documental, un falso magnate que habría arruinado en Tinder a mujeres de todo el mundo. ¿Es 140.000 dólares? Take my device. Just watch out. Terileros capaces de ganarse la confianza de quien busca una historia de amor. Hacen un perfil que es muy llamativo, suelen ser hombres muy atractivos, con aparentemente una profesión que te cuentan ellos, uf, maravillosa del 2. Ingenieros navales trabajando en petroleras en mitad del océano, bueno, unas cosas que te quedan muertas, ¿no? Los detecto de lejos, ¿no? Acaban siendo estafadores profesionales, ¿no? En una ocasión a mí uno sí que intentó hacerlo, estafarme, ligando, de aquella manera. Este era un marine, marine. Me pidió por qué no me haces el favor de mandarle un regalo a mi hija, que es su cumpleaños, yo no puedo, no tengo acceso. Es que yo estoy destinado en Afganistán. Y me dice, hombre, yo creo que con 1.500 o 1.600 euros se quedará contenta. Entonces desperté en este mundo. El control que tienen los perfiles falsos es a través de denuncias de otros usuarios y usuarias. Luego la aplicación decide si eso es realmente un perfil falso y lo cierra. Pero claro, te puedes crear otro con fotos de tal. O sea, que esto es un poco, es complejo porque no podemos, la aplicación no lo puede controlar todo. Al final es controlar lo que tú cuentas y cómo lo cuentas, qué fotos y qué contenido subes tuyo. Es decir, no abrirte en canal a la primera de cambio e ir con pies de plomo. Hay personas tóxicas que se trasladan de la vida real a la digital. Hay muchos tarados que empiezan a hablar y ya se cree que es suya. Y entonces ya le molesta que esté hablando por otro lado, que no le responda al instante. Y sí, la han coaccionado, la han insultado. Y tengo una amiga que tuvo que denunciar hasta uno. El presunto asesino en serie de Bilbao se entregó ayer en la comisaría de Irún. Está siendo investigado como presunto autor de la muerte de cuatro hombres y otras dos en grado de tentativa. Con todos contactó a través de una web de citas para hombres. No es normal que venga un tío y te mate. ¿Existe ese peligro? Sí. Pero también yo creo que puedes existir en la calle. Lo que pasa es que de esta manera facilitas a entrar a esa persona en tu casa. El ghosting es otro de los fenómenos que alimentan estas relaciones online. Espantadas que generan una gran frustración. Explícame por qué antes de ayer te parecía una persona excelente y de repente hoy desapareces. Es como un fantasma, el ghosting. El que desaparece la persona. O quedas con esa persona y ni siquiera aparece. Las relaciones duran muy poco. Las relaciones son de usar, no te voy a decir de tirar, pero hasta luego. La geolocalización que incorpora estas aplicaciones implica riesgos. Se puede haber abierto un grupo homófobo en un perfil para tenerte localizado y hacerte daño. Pero también múltiples ventajas, como conocer gente allá donde se va. Algo muy valorado entre los jóvenes. Cuando vas de viaje está bien porque aprovechas para conocer a gente local, va a practicar idiomas y practica otras cosas también. Más de la mitad de los usuarios de estas apps tienen menos de 25 años. Acuden a ellas y a webs similares para acumular sobre todo experiencias sexuales. Cuando vas por otras cosas más serias no se suele, mi tipo de perfil no suele buscar a las relaciones allí. Te sorprendería, los jóvenes que hay que utilizar la aplicación y dices tú, madre mía. El otro día me hablaron de una página web y ahí sí que es jovencito, madre mía de mi vida. Y entran todos a saco. No les entró jamás en la vida. Les llama mucho la atención una persona mayor, una mujer mayor, con experiencia, guau. Lo que buscan es sexo explícito, puro y duro y ya está. La primera generación nativa digital se siente cómoda ligando por internet. Su red es amplia. Yo lo que utilizo para ligar sobre todo, y de momento me ha ido bien, es el Instagram, el TikTok. La verdad que se liga bastante por Instagram. Yo ligo por Instagram bastante. Aproximadamente un 75% de jóvenes sin pareja utilizan habitualmente aplicaciones o redes digitales para poder acceder a la pareja. Cuando un 40% de jóvenes nos está diciendo que se puede enamorar con alguien a la que solo conoce por internet, nos está abriendo la puerta de una nueva revolución. Sea detrás de una pantalla o directamente en una barra de bar, lo importante es abrir paso al amor, romántico o no. Pero como diría Cernuda, mejor verdadero y libre.